México cumple este 28 de agosto seis meses de la confirmación del primer caso de coronavirus en el país, pero este largo periodo no permite divisar todavía un horizonte claro de la evolución de esta epidemia. Rodolfo Pardo, de 81 años, fue uno de los 62.594 fallecidos oficiales por la COVID-19 en México. Su nieta Flor cuenta que estuvo 18 días en el hospital y dos días después de salir, murió. Yo creo que lo dieron de alta tal vez muy temprano porque le quitaron el apoyo de ventilación mecánica y estuvo dos días más en el hospital. México tiene más de 573.000 casos confirmados. Sin embargo, entre las principales críticas al gobierno están la falta de pruebas, siendo el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que menos test aplica con cerca de 1,3 millones de personas estudiadas de un universo de 130 millones de habitantes. El gobierno, por su parte, destaca la reconversión hospitalaria con la que se adquirieron ventiladores y se incrementaron las camas de terapia intensiva de unas 3.500 a más de 13.000, por lo que el país registra actualmente un 36% de ocupación de camas de hospitalización general y un 31% de camas para enfermos críticos. Alejandro Macías, responsable de gestionar la epidemia de influenza en 2009, destaca que los esfuerzos que está haciendo México para acceder a la vacuna, entre ellos el acuerdo con Argentina y la Fundación Carlos Slim para producir y distribuir en Latinoamérica la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Yo creo que ahí la posición de México ha sido apropiada, inclusive yo diría de liderazgo. México siempre ha tenido liderazgo en vacunación, en México siempre ha sido un país de vacunación. En México, por ejemplo, el fenómeno de antivacunas es muy poco común, es muy manejable y yo creo que en eso sí ha habido un liderazgo. Como en otros países, las consecuencias económicas de la pandemia han sido históricas, con una disminución del PIB interanual del 18,7% en el segundo trimestre. Según la Confederación de Cámaras e Industrias, desaparecerán el 10% del total de unidades económicas y oficialmente se han perdido más de 1,1 millones de trabajos formales. Los pronósticos apuntan a una caída del 10% del PIB este 2020 y, peor todavía, una preocupante alza de la pobreza, que actualmente es del 41,9%, más de 52 millones, pero otros 10 millones de mexicanos podrían caer en ella, según datos oficiales.